Más allá de un clima excepcional, paisajes hermosos y el cariño de su gente, Cuba es una tierra que tiene mucho que ofrecer. Si eres amante de la comida te invitamos a descubrir la cultura de la isla a través de su gastronomía. Esperamos que este recorrido por el talento culinario cubano te enamore. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traemos 10 platos principales de la comida cubana. Merece la pena, así que presta mucha atención. Ropa vieja. Un clásico. Algunos opinan que es el sello de la gastronomía de Cuba. Su origen es español, dicen que de las islas canarias, pero llegó a Cuba y se quedó. La ropa vieja consiste en una carne desmenuzada o ripiada, cuya estética responde a su nombre. Aunque el plato es originalmente con carne de res, en algunos lugares puedes encontrarlo con carne de cerdo. Así que, si no lo especifica la carta, te recomendamos preguntar para que no te den gato por liebre. Además de la carne, contiene pasta de tomate, pimiento rojo, cebolla, ajo y en ocasiones, aceitunas. Se puede acompañar con arroz blanco y tostones. Moja el arroz con la salsa de la carne y quedará estupendo. Ajiaco. Sin dudas, es la comida con más cubanía la que mejor representa la idiosincrasia, cultura y por supuesto, la gastronomía cubana. Es que, Cuba es un ajiaco, al decir incluso, de los historiadores. El ajiaco es una comida típica cubana que recoge en un espeso caldo, las cosechas que se obtienen en los campos de la isla. En su preparación lleva carne de cerdo o res, maíz, yuca, malanga, calabaza, boniato, plátano verde, ajo, ají picante, comino, sal y limón. Pero a pesar de la cantidad de ingredientes que contiene, requiere una elaboración sencilla. No es un plato para comer a diario, más bien se elabora en los días de júbilo y reunión familiar. Es un plato puramente casero y tradicional, hecho con mucho amor en los fogones de las casas cubanas. Vaca frita. Es la prima hermana de la ropa vieja. Igualmente estamos hablando de carne de res, de ahí su nombre. Muchos confunden estos dos platos y de este fenómeno no se libran ni los cubanos. A diferencia de la ropa vieja, esta receta de comida cubana no contiene salsa de tomate y la carne deshilachada queda tostadita. Se sirve acompañada de cebolla o pimiento y un toque de limón. Es un plato muy tradicional y sencillo de preparar. Chilindrón de Chivo. Y para no perder la costumbre, como cantaba Bola de Nieve, Chivo que rompe tambó, con su pellejo panga. Y lo que es mucho feo, en Chilindrón de Chivo. El Chilindrón de Chivo es una de las recetas de platos típicos de Cuba, característica de la región campestre. Esta comida cubana tiene como base la carne de Chivo, y se le incorporan especias y una rica salsa de tomate. En algunos lugares se le agrega vino y en otros, cerveza. Se acompaña con arroces, viandas y vegetales. Lo cierto es que no hay una temporada específica para degustar este platillo cubano, por lo que puedes probarlo en cualquier restaurante de comida tradicional. Picadillo a la criolla. Con certeza, una de las recetas de comidas cubanas más conocidas por su pueblo. Aunque el nombre pueda sonar raro, el picadillo consiste en un plato preparado a base de carne molida. El picadillo con aceitunas o uvas pasas es un plato con influencia española, pues las preparaciones con este tipo de ingredientes son características de España. Como todos los platos que fueron adoptados en la isla, se le incorporó el toque cubano. En los hogares suele prepararse con papas, zanahorias o boniatos picados en cuadritos. Puede ser de carne de res, cerdo, pollo o incluso pavo. Antes de añadir estos ingredientes, la carne se cocina con un sofrito y salsa de tomate que le aporta ese color rojizo. Un rico picadillo, arroz blanco y plátanos maduros fritos, es la combinación perfecta para saciar el apetito. Arroz con pollo. Los arroces combinados son muy populares en el menú criollo en reuniones familiares y en celebraciones. Y precisamente, el arroz con pollo a la cubana es una de las opciones preferidas para llevar a la playa. Este es un plato vistoso y económico, pero a la vez muy fácil de hacer. Existen muchas versiones sobre cómo hacer arroz con pollo. Los ingredientes casi no varían, sino que cada uno depende del punto de consistencia del arroz. Para elaborarlo se prepara un sofrito y se cocina junto con el arroz y el pollo. El color amarillo del plato se obtiene al echarle vijol y salsa de tomate. Si deseas puedes añadirle salchichas o jamón picadito, maíz o guisantes, en dependencia del gusto. Esto hará más exótico tu plato y sorprenderás a tus invitados con una agradable cena. Cerdo asado La emblemática carne de cerdo, también conocida como lechón o puerco asado en púa o a la parrilla es notoria en fiestas familiares o ateques campesinos y, en especial, días navideños, en donde no puede faltar. Viene de los aborígenes y fue muy utilizada por los mambices durante la guerra. Un cerdo se divide por la mitad y se extiende sobre una parrilla grande de carbón o propano. En su forma más tradicional, se forma una caja de tostado comúnmente sobre el suelo con bloques de concreto y malla de acero. El proceso de cocción generalmente lo hacen los hombres. Por lo general, toma de 4 a 8 horas cocinar el cerdo por completo. Cuando se termina la cocción, la carne está tierna hasta el punto de desprenderse del hueso. Luego, se pica o se mecha o se toma directamente del cerdo asado. En los restaurantes puedes encontrar el cerdo de varias formas, lonjas de cerdo, masas de cerdo, fricassé, bistec, entre otras. Pero en las calles de la isla puedes encontrarte con algún timbiriche que venda pan con lechón. La carne de cerdo es la reina de la cultura cubana. Si no tienes problema con este tipo de carne y quieres conocer un plato de comida tradicional de Cuba, tienes que probar el cerdo asado. No te arrepentirás. Quimbombó cubano Y otro ingrediente muy usual en las comidas tradicionales de Cuba es el quimbombó. Según dicen, la humilde vaina verde proviene de África. Pero por si no lo sabías, el quimbombó tiene muchas propiedades benéficas para la salud. Posee valores nutritivos ricos en fibras y vitaminas, además de potasio y calcio. Su fruto alargado, estriado y gelatinoso se utiliza mucho en los guisos de la cocina caribeña. De ahí la frase, bañate con quimbombó para que todo te resbale. Pero su versatilidad le permite ir más allá. Se come con carnes, con vegetales, cocido con harina y hasta en ensaladas, acompañado de aguacate, tomate y pepino. Atrévete a probar esta comida cubana. La delicia de su sabor está garantizada. Arroz a la cubana Aunque el nombre suene intrigante, este es un plato muy sencillo y sobre todo casero. Un auténtico platillo cubano con el que se resuelve un almuerzo para un día de rutina. Aunque la mayoría de los nativos no lo llaman con ese nombre tan bonito, no existe cubano alguno que no haya probado esta comida. Para hacer arroz a la cubana solo tienes que cocer el arroz, freír unos huevos, unos plátanos maduros y poner una salsa de tomate por encima. Arroz con huevo frito de toda la vida. Muchos prefieren dejar la yema del huevo blandita para mojar el arroz. Si eres de buen comer puedes acompañarlo también de un trozo de pan. Y aquí tienes un plato fácil y lleno de cubanía. Rabo encendido Es momento de hablarte de uno de los platillos favoritos de la gastronomía cubana, elaborado con las vísceras y subproductos de la res, rabo encendido o rabo de toro. En el argot cubano, encendido quiere decir picante. Este plato es uno de los pocos que tienen un toque picante dentro de la comida tradicional cubana. En este caso, la receta llegó desde el sur de España. El toque distintivo lo aportan las especias, comino, orégano y el ají picante. Para prepararlo se hace un sofrito con cebolla, ajo, pimienta y otras especias y se cocina junto con la carne y salsa de tomate. El plato ha ganado un lugar especial dentro del pueblo de la ciudad de Guantánamo, de tal modo que se dice que es una receta guantanamera. Sin duda, una delicia gastronómica que no te deberías perder. Es todo por hoy. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu comida cubana favorita. No olvides apoyarnos dejándonos tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.